La tarde del pasado 26 de julio se registró un incendio en la Feria de Zapotitlán en la Alcaldía Tláhuac, luego de que un castillo de pirotecnia cayera sobre cables de alta tensión. Ante lo ocurrido, la demarcación informó que no se registraron heridos y con apoyo de elementos de seguridad, protección civil y bomberos, la situación se mantuvo bajo control. En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento en el que el castillo se incendiaba, donde se podía observar cómo salían grandes cantidades de humo y se apreciaba el fuego a lo lejos. Pese al incidente, los festejos continuaron como si nada y en redes circularon imágenes de la tradicional quema de castillos.